Hola, hoy les traigo una manualidad para adornar su cuarto y bueno, los materiales que vamos a necesitar son moldes de letra foamy cartón tijeras puede ser resistol blanco o como el que yo te muestro cúter cosas para adornar puede ser diamantina rosas o lentejuelas, en fin, lo que tú tengas para hacer esta manualidad y bien, vamos a comenzar bueno, para empezar vamos a marcar la letra en el cartón dos veces ahora hay que recortar bueno, ya recortamos los cartones con las letras y lo que vamos a hacer ahora es pegar los dos juntos con el resistol vamos a presionar y vamos a dejar secar aproximadamente unos de 3 a 5 minutos bien, mientras esperamos que las letras se sequen con el cartón que nos ha sobrado vamos a hacer triangulitos para poder parar nuestras letras vamos a utilizar 3 piezas por letras en total van a ser 12 triangulitos y pues bueno, hay que calcarlos ahora hay que recortarlos bueno, después de haber cortado los cuadritos los triángulos ahora hay que pegarlos de 3 en 3 teniendo el cuidado de que queden parejos y nos salgan lo más derechitos que podamos y así hay que dejar secar durante 2 minutos bueno, ya que se secaron los triángulos ahora hay que pegarlos pero del lado más largo es decir, de este lado vamos a pegarlos dejaremos secar un aproximado de 2 a 3 minutos para que la letra se pueda sostener por sí sola como esta entonces dejaremos secar de 2 a 3 minutos bueno, ahora viene la parte más divertida que es el de decorar y bueno, esta letra la quiero decorar con pedacitos de foamy y lo voy a pegar con el resistor y espero que les guste esta idea bien, bien, es así como nos queda la letra y vamos a la segunda idea para esta segunda idea usaré lentejuelas de diferentes colores y de igual forma se pegará con el resistor bien, esta es la segunda idea bien, esta es la segunda idea como queda vamonos con la tercera idea para esta tercera idea usaré la diamantina y de igual forma resistor y así lo haremos con todo hasta terminar con la letra bien, esta es una tercera opción yo la quise hacer así con los pedacitos de foamy unas perlitas la diamantina y las lentejuelas y bien el resultado de esta es este espero que les guste nos vemos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!